Hola amigos, buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bélgica y este va a ser un día en la vida, un día divertido con mi niña, ¿verdad? Bueno, pues este, sí, les voy a tratar de grabar casi más bien nuestra salida. Ahorita ella pidió McDonald's, vamos a desayunar aquí antes de ir al zoológico. La voy a llevar al zoológico ya que me lo ha estado pidiendo, ya tiene un mes y además este... Sí, quiero pasar un tiempo con ella y grabar nuestro día para que sí tengamos este día como recuerdo. Pero sí amigos, vamos a ir a comer adentro, vamos a ir a desayunar adentro, ya después vamos a pasear en el zoológico, ver los animalitos. Vamos a almorzar allá y ya después este, se termina nuestro día, ¿verdad? ¿Bombón ya quieres ir? Ya, vamos pues. Bueno pues amigos, ya comimos. Les iba a grabar adentro, pero había un montón de gente. Y ahí estaba poniendo la atención a como que comiera y ni comió, pero miren, casi mi labial casi se me quita. La comida es lo único que me logra quitar mi labial. Vámonos en el alzoológico, ahora sí. 1037.com, go to our contest page. ¡Vámonos en el alzoológico, ahora sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vine con la escuela Bueno, hoy también vine con ella Pero como que no sé Se le metió de venir al zoológico Querer ver a los animales Y dije, pues vamos a traer a mi princesa Pues tengo que traer a mi princesa Ya que pues su felicidad es mi felicidad Y pues merece venir al zoológico Se ha portado muy bien recientemente también Así que, vamos amigos Aquí ya tenemos a mi guía Ella va a decidir dónde vamos a ir Dónde todo, ¿verdad? Le hice unos chonguitos en la mañana Les voy a insertar una foto ¿Flamingo? ¿Flamingo? Ya, les gustó ¿Flamingo? ¿Flamingo? Ok Les voy a insertar una foto Les hice unos chongos Pero no le gustan a ella Y casi a mí no me gusta Este, como se dicen Como forzarla, ¿verdad? Pero Mira mami Y luces Se ve tan bonita aquí Parece una selva ¿Verdad mami? ¿Sí? Ahí va Ahí va Mi guía pues yo Yo estoy aquí por ella Me da Me da I just can't A la rata vamos a ver Si compramos algo ahí En la tiendita De gift store So, yeah ¿Dónde mami? ¿You know exactly? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y me voy a ir aside? ¿You want to go see the birds? ¿O you want to go see the elephants? ¿No? I want to see the birds ¿Y I want to go get inside? Ok, vamos pues Vamos allá ¿Cómo about to get inside? Ok ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es tan hermosa! ¡Es tan hermosa! ¡Tienes que ver! ¿Te amas? Hace muchos años, había elefantes, pero ahora lo cambiaron por... Se me hace... ¡Vamos a ver el hippo! Está bien bonito ¿Ves el hippo? Pienso que es un hippopotamo Se dice hippo Ariel, ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Te gusta? ¡Ella lo ve de esta forma! ¡Vamos a verlo, mamá! ¡Vamos a verlo! ¡Ariel, vamos a tomar nuestro tiempo! ¡Ew! ¿Qué? ¡Esta es la boca! ¡Wow! ¡Está bien bonito! ¡Tiene toda esta área! ¡Está bien bonito! ¡Miren! ¡Aww! ¡Mira, va caminando! ¡Oh! ¿Cómo quisiera que no se viera así, verdad? ¡Está durmiendo esto? ¿Cuál? ¡Sleepy-ting! ¡Oh, es Sleepy-ting! Ahí está una aronga... Aronga-taun, algo así. Y... Esos chimps, no sé ni qué tipo serán. ¡No! ¡Mira, mami! Está... Esta anda en prisa. como es mi guía anda en prisia y digo bombón no pague para irme imagínese me cayera la cámara ahí está comiendo tierra miento sus colgaderos también bonitos ven espérate bombón qué pasó mira esa soy yo y este eres tú yeah where's mommy where's you where's me where's that where am i eso yo what about you there you go smart girl you like the monkey are you ready ariel all right let's go come on oh aquí están siamang algo así ahí miren yo con estos me vine ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 Así que ahí está el tigre No me lo quiero acercar mucho porque la otra vez se orinó y aventó para donde estaba la gente y pues este pues no es ¡Vente! 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 ¡Me da como miedo a la vez! ¡Va! 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 ¡Hola! ¡Hola, Tyga! ¡No! Parece que anda buscando una salida ¡Vente! ¡Vente! ¡Va! ¿Te dices raar? ¡Raar! ¡Traga! ¡Va! ¡Va! ¡La toda cuando está dersometrado! ¡¡Mamá, ¡vele aquí! ¡Va! espérate quiero verlo no quieres verlo míralo míralo mami nomás hace los mismos movimientos y se echó a correr por eso me gusta venir los viernes porque casi no hay gente pero miren se echó a correr va a ver los flamingos mami no ¿eh? mhm es carpeño vamos Son de las Américas, ¿verdad? Comenta abajo si donde vives hay flamingos. Me gustaría saber. ¿Cómo me da la mamá? ¿Quieres la mamá? Ok, vamos a ver la mamá. ¿A cuál? Ah, este. Oh, sí, la mamá. Sí, lo tengo. Creo que está dejando. Sí, lo he hacía. Oh, esto es cute. I love the blue one. Ok, come on, let's brush the blue. Okay, brush it. Come on, brush one. So she pushed her head back, and then she doesn't want to be touched anymore. So you can try it differently. And they walked away too, so when they walk away, they want to be left alone. So you can try it for some of our goats. So just like she walked away, or she's not going away. Oh. Try our goats, or she's the one. The students. They're walking in the picture. Oh. Where? Not the chickens. Not the chickens. Not the chickens. Okay, amigos. Let's take a zoom to see the cheetah there. Oh, you see? Look at the cheetah. Is it a cheetah? Yes, a cheetah. Oh, it's fast. mira mira me quiere comer what happened it's hunting what it looks like it's hunting oh no oh look it look it you can see it uh-huh you see the staff you can't go come here come here i like it mommy do you like it? yeah yeah i love china i love china let's go another one ariel leave it alone don't do that to it you're distracting it it's looking for you yeah i think it's looking for the the other animals no 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 don't climb rocks don't climb cheetah that's your friend cheetah that's your friend eww there's another cheetah cheetah's tired i can't see the other one cheetah eww he's gonna kiss him are they kissing? yeah they're just licking yeah maybe that's his wife there's a boy there's a boy cheetah no no i get scared are you ready? yeah are you ready? yeah come on mama you wanna hold it up nice and high perfect next piece big piece good job good job ariel good job perfect yay i'm not scared you're not scared you're a brave little girl oh my god okay now we have to wash our hands okay let's just wait so we're gonna get something to eat she's gonna take something to eat a t-rex oh good job a ver a ver que agarro yo que agarra mami ahhh que puedo agarrar que puedo agarrar agua ya muy bien opción agua asi que me compre unos fish tacos unas papitas para mi bombon agua su juguito y una cookie esta me la llevo a la casa que me encantan mira mama y estamos al lado de esta como fogata no se lumbre esta super bonito acá ahi estan los animales no se pueden ver ahorita verdad porque esta lejecitos pero me encanta como se ve este espacio espacio abierto acá miren super super bonito amigos si no este si algún día visitan afuera no les recomiendo que vengan obviamente al zoológico parece ay los pajaritos vente vaca vamos a comer vente mami asi que a comer amigos mmmm se ve delicioso es camping es camping es camping y si lleva ahorita estamos viendo a los reptiles verdad este esta super calentito en here aqui adentro y anda bombon buscando a ver si los encontramos lo pueden ver ustedes no 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 lo encuentro mija estaba escondido vente 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 vamos para allá ay me encanta este lugar ahí ya seguro le va a dar dos recorridos ya la conozco ah no lo veo ah hay una cucaracha es caliente mira no o si esta la cual esta esta debe estar aquí al menos que este hibernando o algo así mira esta es una esa una es una una sola una sola una sola Está ahí, está ahí, está ahí. está ahí. Oh, es así. Es un cháu. Es un cháu. Te viene a la llama. Te dice, te lo te saido. Oh, ¿qué es a la dana? Es un láслón. si estos se encuentran en la área de flecha venenosa de venezuela hay ranas venenosas de venezuela así que saludos a todas las personas que viven allá en venezuela que éstas se encuentran allí y ya está todos son de como de sudamérica que pasa mami y esto es méxico no son de méxico eso son de lagarto codricodrilo chino que se fue no sé mi hija no lo encuentro no lo veo es que a veces se esconden y pues no se ven y esto que es que es que es que es este se encuentra acá víbora cascabel pacífica no se ve casi eso lo pueden ver ustedes les ver muy bien ah está bonito mira todas las las ranas estas son de mira son muchos colores emerald tree ball qué pasa no se ve muy bien qué color es esto es un peligrosa maravilla ¡Mamá! ¡Es un snake! ¡Un snake! ¡Mamá! ¡Es un snake! ¿Un snake? ¡Mamá! ¡Es un snake! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Oh, miren! ¿Ahí está una culebra? ¡Uy! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Es este? Son de Venezuela, creo. También. ¿Tú has hecho parte? No, no, no se lo escucha nada, mamá. Y esta es la lagartija de Baja California. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Nice! ¡Ah, no! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está allá! ¡¿Ves? ¿Ves? ¿Es un tano? ¡Sí! ¿Ves el tano? ¡Sí! ¿Ves el tano? ¡Mamá! ¡No, es un tano! ¿Ves el movimiento? ¡Mamá! 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 ¡Mamá�! ¡Mamá! ¡Ah, no, mami! ¡Oh, look, mami! ¡Le da! ¡Mamá! ¡Hi! ¡I like it! ¡Não, say hi! ¡Hi! me creo que me creo que me creo que en la vida y me dice bombón que éste se está camuflajeando que se camufla lo bueno que se está poniendo muchas cosas en la escuela pero mira está me va a ver ¡wow! eso es tú y yo porque ella y yo ella y yo mira, 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 no es un snake ¿qué es un snake? ¿tienes verlo? es negro y blanco, no es negro y negro ¿dónde vamos? es en la roca ¿¡de dónde va? mira, 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 mira ¡It ends! ¿Lo ves? ¡I told you this train! Ay, está sacando la lengua, pero no se ve bien, Ricky. ¡Ay! ¡Wow! ¡It's on this! It's brown and yellow. Uh-huh. Uh-huh. ¡Look! A snake. Oh, so tiny. Oh, look, it's cute. It's cute. ¿Te gusta? ¡Crocotado por un nudo! ¡Oh, es un lager! ¡Es un lager! ¡Es un lager! ¡Es un me! ¡Es un tú! ¡Es un tú y tú! ¡Es un tú y tú! Ok. ¡Oh, es un tú y tú! ¡Es un tú y tú! Me equivoco, aquí no hay nada. Nunca veo nada aquí. ¡Oh, y ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Es un nudo y negro! ¡Sí! 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 ¡Es un tigre! Así que ya agarró sus juguetitos. Ahí se agarró un tigrito. ¡Y, a ver, qué es esto! ¿El otro? ¡Suéltame al otro! ¡El otro! ¡Ay, mira! ¡Todos esos animalitos! ¡Y por todo eso fueron $32! 2 dólares. ¿Verdad, mamá? Están bien caros ahí, pero no tuve que comprar algo a la princesa. Ma, I'm going to start tomorrow. Sí, cuente, vamos. A la carro ahora. ¿Qué pasó? Mi me casó en el show. ¿Qué show? Oh, no hacen el show, mi hija, porque hace mucho frío. Es que ya quería ver el show de pájaros, pero no hacen hoy. El show desaparece. ¿Desaparece? Uh-huh. Nah, cuente. Así que no les he grabado porque vine a la tienda a comprar zapatos. Estos van a ser para bombón. ¿Verdad, bombón? Uh-huh. Y ya te quedaron. Y estos van a ser para mí. Son casi iguales, pero más que son blancos de acá y no son negros, son como morados. Así que bombón está jugando con sus nuevos juguetes. ¿Verdad, mamá? Uh-huh. ¿Te gustan? Sí, acá aguanta su... Oh-oh. Estos son los de ella. No se los enseñé bien hace rato, pero estos son sus zapatos. Ah, los voy a poner acá. Estos son sus zapatitos de ella. Gastamos, este, 132 dólares. Fueron por los dos pares. Bueno. Otra vez. Vamos a ir otro día otra vez. Sí, estos son los míos. No es... Son como burgundy y gold. Dice así que estos son negros. Están súper bonitos. Este, los míos costaron casi 70 y estos, este, 40. Alrededor de ahí paro. Voy a editar el video y subirlo para ustedes. Voy a editar el video y subirlo para ustedes. Vamos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.